esta situación le tenemos que decir ya hasta que estamos saliendo juntos es que no quiero que sepas que una y yo y te parece gracioso pulso tiene tenemos que llamar a todo el mundo llamar a los chicos corred hasta que no se le pase esto de las piernas de las piernas no funciona A ver De aquí, de aquí ¡Arta! 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 Llevarme a la cama, chicos ¿Qué te pasa? ¡Arta! Llevarme para allá ¡Arta! Oye, pero ¿qué ha pasado? No sé, me encuentro muy mal No me acuerdo de nada ¿Por la cara? Sí, no sé No me acuerdo absolutamente nada No hemos dicho una cosa ya de golpe ¿Qué cosa la habéis dicho? Nada, nada No me acuerdo absolutamente nada Una cosa sin importancia Mira, al sofá, al sofá Esto es lo que acabas de liar ¡Ven! Vale, vale, vale La he liado yo ahora por la cara O sea, no puedo decir nada No puedo decir nada No puedo decir absolutamente nada No puedo decir absolutamente nada Porque tú lo dices ¡Pero y para aquí se lo dices! Mira, la caja martiría Se acaba de desmayar ¡No me jodas! No lo he visto Estoy muy, pero lo voy a ver ¡Arta! 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 ¡Arta por favor! Que no se lo podemos comprar a todos ¿Pero qué te pasa es que es que es que es que estoy cansada de guardar un secreto tan grande Pero te imaginas, de cara a Arta no se recupera Sería por culpa tuya Se va a recuperar ¿Le habrá dicho Unai y Aria Arta para que se quede así? Yo que sé, no tengo ni idea Yo creo que tiene que ser una cosa súper tocha Porque para que Arta reaccione de esta manera Hay que hacer algo, chicos ¿Y Natalia algún adulto o algo? ¿Pero qué le habrá dicho Aria y Unai Arta? O sea, es que hay que descubrirlo Vale, pues vamos a llamar a Natalia Vamos a Natalia Natalia Yo voy a empezar por Valeria Porque me cae fatal, me cae como el culo Y quiero hacerla sufrir Encima que según tú, era tu novia O sea, que la voy a vacilar Madre niña, que se va a liar en casa Si Arte se ha desmayado Sergi, no me imagino lo que va a pasar Me va a reventar, pero no pasa nada Estoy preparadísimo ¿Alta? ¿Pero qué te pasa? ¡Alta! Creo que te ayude ¿Pero qué te pasa? ¡Tempiésta! ¡Tempiésta! Me quiero que los estoy quebrando Ay no, ay no, espera Como no me cuesta ¡Ay no, me lloro! ¡Ay que pesa mucho! Guille, 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 guille ¿Cómo que Guille? ¿Qué quieres de Guille? ¿Está en Guille? Eh... Guille está en mi caseta visitando, la dice Bueno, en realidad me lo voy a comer a lo mejor Pero es que se ha puesto muy tonto Me debía una cosa y no me la he querido dar Así que lo he metido en la caseta un rato me ayuda ayuda de un calvo tu ayuda pero que te pasa pero porque parece que tengas fideos para parar ari porque no sabias no creo que lo sepas es imposible que a ellos estamos sabiendo con él entonces pero que no puedo toma agua toma bebe agua bebe agua vale ya 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 que si no nos lo he hecho que te pasa no se es que no se todos estos días han sido como muy muy raros con todo lo que ha pasado y creo que me han contado una cosa que no me ha gustado y no se que te han contado me habrá dado un bajón de azúcar pero que te han contado una cosa que no se si te puedo contar si si cuéntamela es que no me acuerdo bien no te veo no me acuerdo bien no me acuerdo bien a todo el mundo vale quiere contar que sois novios se acuerda problema se lo ha dicho harta y harta se ha desmayado que harta se ha desmayado si como que se ha desmayado se ha caído así desplomado si porque le hemos dicho que estábamos saliendo entonces ahora se lo quiere decir a más gente como se la diga que se va a liar y se va a explotar la casa tu ayuda para que pares bueno obviamente que yo aún hay a ti te va a ayudar y te voy a apoyar y que me das a cambio a ver dime no es que no me acuerdo bien que me la diga dime no vale no me acuerdo es que no me acuerdo bien Natalia no me acuerdo bien pero bueno que no te oculto nada si vale 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 ya esta ya esta ya esta una rata una rata solo una 10 y rebozadas mínimo hombre claro encima voy a estar aquí parando al terremoto de ari y no me vas a dar ni no 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 tres hervidas pues que hervidas también eh venga va te lo firmo pero porque tengo hambre vale dejame hacerla puerta de la caseta vale vale yo intento parar ari no se si lo conseguiré porque es una chica y yo soy un calvo entonces esta dificil pero yo lo intento vale bueno voy a trabajar tu ves con la pistola cazar ratas o hacer lo que tengas que hacer espero que el calvo la pare porque si no se va a liar parda si no tendré que usar mi arma secreta ahi pero dimelo dimelo es que no para ya Natalia es que me has dicho una cosa que ni siquiera me acuerdo bien y tu me estas aquí diciendo un mundo de hacer cosas que me estoy maldita mente estresando maldita botella de agua fuera botella de agua mira este gato pues me hago así guau ya asi le pego sabes ha caido pobre harta todo esto es por culpa de Aria sabrís lo que le habrán hecho para que Harta reaccione así madre mia queo mi madre que grana que grana que grana que grana pero que haces tu así tan contenta como si no pasase nada estoy super contenta Valeria Ya tengo malas noticias para ti y eso me encanta, porque son buenas para mí ¿Pero cómo puedes estar así mientras Arta se está medio desmayando? Sí, pero es que ya está recuperado Eso de recuperar no se acuerda de nada ¡Para ya! ¡Cuéntamelo todo! Creo que lo he matado, wey Natalia, ¿estás bien? Natalia, ¿estás bien? Natalia, ¿estás bien? Actualmente es como una cucaracha cuando está en el revés que no se puede levantar Pero bueno, vamos a dejar a la cucaracha ahí, ¿vale? ¡Adiós, cucaracha! Es una muy buena noticia y te la voy a encontrar ahora y te vas a enfadar y eso me pone contenta ¡Vaya! ¡Me pone contenta! Tú eres novia de una y de otra Sí Pues creo que ya no ¿Por qué ahora no soy yo? Y mientras mi cucaracha está justamente ahí ¡No olvides suscribiros al canal! ¡Sí! Ya estoy un poquito, bastante, 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 pero que mejor Así que suscribiros acá Que es totalmente gratis Publicamos absolutamente todos los días a las 8.40 Así que espero que lleguéis los malditos primeros para enterraros absolutamente todo el salseo ¡Y también necesitamos super a la Neymar Jr. ¡Oh, ma caleña mazá! ¡La caleña mazá! ¡Uuuh, la caleña mazá! ¡Eso es bueno, máximos guapos! Ya que estamos en Navidad y si queréis poner contentos a vuestros padres y no aburriros en ningún momento ¡No os olvidéis de los máximos libros! Que están super, 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 super guapos Nuestro quinto maldito libro Arte en la jungla máxima Está guapísimo, 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 guapísimo O sea, es la maldita hostia Es el mejor libro de youtubers de la historia Bueno, la mejor de la historia del del pasado ¡Uuuh! Es nominado para el novio de esta super mega ultra chulo El de hartas chistes y retos De verdad, o sea, es muy gracioso ¡Es! ¡Yo también quiero un chiste! ¡What! ¿Y para la vaca loca? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? ¿Dónde más te gusta? ¿Eres un tonto? ¡Sí lo estoy! Y por eso estoy con un ay Estoy con un ay y tú no Estoy con un ay y tú no Y encima, encima te ha quedado con una cara de pringada ¿Qué te he pensado? ¿Es que eres aquí la reina por tener novio? Pues mira, toma tu cara Ahora te vas con cualquiera de por ahí Pues una madre le pregunta a su hijo Entonces, ¿qué le he hecho a tu ensalada? Le pregunta la madre al hijo Sal, vale, me voy Para ver qué te prepara la ensalada entonces Es que no tiene sentido del humor Pero bueno Ay, qué pena, valeria Que te has quedado sin novio y sin buen día Porque por lo que veo estás teniendo muy mal día Pues espero que lo sigas teniendo, ¿vale? Besitos Ah, bueno ¿Y Sergi lo sabe? ¿Qué te importa si Sergi lo sabe o no? ¿A qué se lo cuento? Mira, se lo voy a decir yo a Sergi Bueno, te relajas primero Y si yo quiero te lo voy a contar ahora mismo No vas a hacer lo que tú quieras con mi nombre Porque tú no vas a hablar de mí a mis espaldas ¿Me entiendes? Me lo dices a la cara, ¿vale? Bueno, entonces sí, ¿no? Yo ya lo he hecho y te lo estoy diciendo todo a la cara Así que te relajas y se lo voy a decir yo Y como escuche Que Sergi lo sabe Te lo juro que no vas a acabar en él Anda, pírate ya Te quiero Ya sabes que todos los libros están en Amazon En la segunda línea de descripción O en todas las librerías más cercanas a vuestra casa ¿Vas a abrir el maxi calidad de la viento, no? Efectivamente Porque mientras que los niños la están liando Vamos a abrirlo Voy corriendo antes de que yo te haga alguna locura Ari, hola ¿Qué pasa? ¿Caro? Eh, nada, estoy aquí en casa ¿Dónde voy a estar, si no? ¿Llevas el mechis de harta? Pues claro, hombre ¿Cómo no me voy a llevar el mechis de harta? Ahí está guapísimo Encima sale mi calva Besito Vale, ¿qué quieres? A ver A ver No quiero nada Porque tengo que querer nada yo Ni que fuera yo a pararte De que hagas ninguna locura Ni nada, ¿no? Eh, no vas a hacer nada, ¿no? Navidad, navidad Dulce navidad Ya se ha llegado el tema de abril El día 8 ¡Ahhh! Esquimilal Esquimilal ¿Qué es eso? ¿Qué? Padre mía, ¿cómo chill a esta chica? Dios mío, Esquimilal Qué grande que es Es prácticamente más grande que Natalia Pero antes de abrirlo, chicos, no olvides que el día 31 a las 10 y media Tenemos la máxima campanada El 21 vamos a pasar del 2023 al 2024 junto a vosotros Así que os espera absolutamente todo el mundo El día 31 a las 10 y media Absolutamente todo el mundo en el canal Para ver las mejores máximo campanadas del mundo Arta me ha contado cosas y... ¡Está flipado! Hasta una cosita Mucha gente me ha puesto que no sabe qué pedirse para Navidad Pues es muy fácil Y el chenlos y es que os tenéis que pedir algo de la máxima Es decir, ¡de harta moda! ¡Sí! Tenemos muchísimas cosas Que sí, camisetas firmadas y sean espectaculares para vosotros También tenemos un motorazo de diseños de suaderas super mega ultra épicos Y encima tenemos rebajas Y además hoy a las 8 y 40 han salido las máximo tazas Efectivamente, ya están disponibles Ir a la primera línea de la descripción No tienes que contarle nada a nadie, ¿no? No ¿Seguro? Algo, eh... Me da miedo ¿Qué me da miedo? No, no, tranquila que no va a pasar nada Pero no la líes, ¿vale? Sobre todo no la líes Porque pobrecito harta Que ya tiene la cabeza como un bombo Y le va a explotar Es algo que me estás intentando decir Pues, Ari, que sé que... Pues, he enterado de una cosa Es que yo tengo orejas por todos lados A ver, dime que, tío, ya está Yo sinceramente tengo bastante, pero bastante miedo de abrir esto A ver... Porque es que es gigantesco y es de los regalos más grandes que hemos abierto hasta la fecha Así que... ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Aaah! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chicos, mirad! ¡Son las batatas máximo tazas! ¡Mirad! ¡Son las batatas máximo tazas, Natalia! ¡Qué chuli! ¡Me hagan rosa, de harta dona, de harta pizza y de harta viva al máximo! Efectivamente, son los malditos lobos Y además, son lobos dobles Es decir, hay dos lobos en la maldita taza, ¿no? ¡Uno! Y sirve para ponerle la leche al reno de papá Efectivamente, para beberte una squirt, tu cola cao, tu Coca-Cola, tu Aquarius, tu Fanta Absolutamente todo ¿Estás con un año o no? ¡Estás con un año o no! ¡Sí, sí, sí! ¿Pero se lo has dicho a alguien? ¿A quién se lo has dicho? A Valeria ¿Se lo has dicho a Valeria? ¡Sí, sí! Pero tú eres consciente de que... La ha liado parda Imagínate si se entera ahora, Sergi O si se entera Abril ¿Te va a matar a ti? ¿Va a matar al otro? ¿Me va a matar a mí de rebote? ¿Tú eres consciente de que no vas a decir nada más a nadie, ¿no? Ari, no digas nada más a nadie Por favor, te lo pido de corazón, te lo estoy pidiendo Bueno, Karo Me has pedido demasiado Yo siempre te he pedido según tú Pero por lo que veo, ahora eres tú el que quiere Así que te puedes ir Pero no vas a decir nada, ¿no? Te vayas Si te vas, lo decís Vale, yo me voy Yo me voy Pero no digas nada, ¿vale? No, no la ligues, porfa, vale Me voy a mi casa No, no digas nada, porfa, Ari Ari, por favor, eh Hoy tengo ganas de leerla Así que vamos a ver que se la abrid ya Así que todo esto lo tenéis en la primera idea Escriptiva, Maximo Squad Aprovechad y decirse a vuestros padres Porque están chulísimas, 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 chulísimas Y yo, Natalia, ahora mismo Nos iremos a beber un buen cafecito Caca blanc Efectivamente, caca blanc Porque nosotros te bebemos café Pero... Eh... Un segundo Un segundo Yo a... Ahora vuelvo a Natalia Ya la vengo No, pero... Me quedo todas las tazas para mí Me las voy a esconder así Nadie me las ve Mirad, ahí está justamente ahí Ari, Ari, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te voy a decir a Abril Que estoy con una... Pero tú estás loca Abril se me va a enfadar mucho contigo, tía Bueno, no pasa nada No, pero... Pero ¿cómo no va a pasar nada, Ari? ¿Cómo no va a pasar nada? Escúchame Si se va a empezar a liar aquí, chicos ¡Qué locura! Abril La verdad es que lo que le voy a decir ahora mismo, Ari Es bastante, pero bastante ¡Tacho! A ver Tengo una buena noticia No le hagas caso Es una noticia terrible Es una noticia terrible Noticia ¡Que estoy con Unai! ¿Qué? ¿Cómo que estás con Unai? Soy novia de Unai Sí, sí Literalmente Es novia de Unai Por eso antes me he desmayado O sea, no, no Ari, no me lo esperaba esto de ti O sea, no, no A ver, ¿qué problema hay? ¿No te deberías alegrar por mí? Pues no, porque yo te dije que yo también quería estar con Unai, ¿sabes? Bueno, a ver Tú has estado con Unai y la has dejado No sé Pero, Ari, a ver Yo no entiendo nada O sea, en plan Eres mi mejor amiga y ahora estás con mi ex O sea, no tiene sentido A ver, la verdad es que Abril ahí tiene razón O sea, le has robado el maldito novio a tu maldita mejor amiga, Ari No se lo he robado Es su ex Como ha hecho ella Y según yo, no siente nada por él, ¿no? Porque si es su ex O sea, además, no te hagas la víctima Porque todos sabemos que preferías Porque a mí me lo dijiste Que yo estuviera con Unai Y que Valeria estuviera con más ¡Wow! Ya, pero bueno Yo ese te lo dije Pues mira, porque bueno Pero no hace falta que te vayas con Unai ¿Sabes? No sé Yo, como me lo dijiste Pues lo he hecho como mejor amiga que soy A ver, sí que eso es bastante, bastante raro La verdad O sea, le has robado el novio a Abril Es su ex Que, bueno, y queda igual Los ex de las amigas nos sentó a ganar ¡Exacto! Yo te lo digo Si te quieres enfadar conmigo, enfadate Pero yo no me enfadaré contigo Hombre, pues es normal que es que me enfade O sea, que quieres que estés súper feliz ¡Wow! ¡Sí! ¡Es novio de Unai! ¡Qué feliz que estoy! ¡Olé! ¡Va! Sí, pues a lo mejor alegrearte por mí Que eras mi mejor amiga supuesta ¡Eeeh! ¡Eeeh! Pues no, tú tampoco te has grabado por mí Cuando yo estaba con Unai O sea, que tampoco te... Yo de verdad Me flipoarte ¿Y tú no dices nada? Pero yo qué voy a decir Yo estoy aquí entre medio ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre mía! ¿Has visto cómo se ha enfadado? Es que no... Es que es normal, Ari, que se enfade Pero, a ver, escúchame Si no tuviéramos, me enfadaría con él, ¿sabes? No, porque ahora si ella se fuera con Cersei A mí me daría igual Yo creo que no, ¿eh, Ari? Porque esa sorrisita ¡Sí, sí! ¡Ahora vete! ¡Sí, ahora vete! ¡Claro! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Nuestros malditos niños! ¡Arma, baja, baja, baja! ¡Corre, corre, baja! ¿Qué tengo que decirle a vos, Anai? ¡Corre, baja, baja, baja! ¿Qué quiere ya esta, tío? O sea, al principio esta chica me dice que no Y después, ¿ahora? ¿Cómo qué? Quiere que le ayude encima Hay que reunirnos con Anai para ver cómo se le decimos a Cersei Que es lo más difícil ¡Madre mía, chicos! Ahora mismo se le olvidamos a Cersei Y se va a liar parda ¡Arra! ¡Arra, maria! 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 Bueno, básicamente que hay que decirle a Cersei Que tú y yo estamos saliendo porque No me apetece que... ¡Nos mirad en la cara cuando le han dicho eso! Hay que decirle a Cersei que estamos saliendo y he dicho ¡No, no, 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 no! Me va a reventar, ¿no? Somos un poco lo contrario ¡Que no, que no, que no! ¡Que ya el otro día me pegó aquí! ¡Me reventó! A mí me gusta que se líe Y a él le gusta pasar tranquilidad Que no se lo vamos a decir y puntuar y que no ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no, Unai? ¡Te da miedo el Cersei! ¡Te da miedo, eh! ¡Te da miedo, eh! ¡Te da miedo, eh! ¡Te da miedo, Sergi! ¡Te da miedo, Sergi! ¡Tanto de chulo que vas siempre del más guapo, del más no sé qué! Estoy con 16 Ahí se lo reviento A ver, ¿y por qué tienes tanto miedo? No, porque es que me da pereza saber reventarle la cara otra vez En caso, para que no se lo tengáis que decir vosotros a Sergi ¿Queréis que se lo más o menos diga yo? Vale, vale Entonces vosotros si queréis quedaros en el sofá Yo le diré a Sergi más o menos el concepto y vosotros finalizáis el toque Y yo obviamente no se lo voy a decir, hombre Si estás tú que me voy a comer vuestra maldita liada yo Así que venga, tirad para el sofá y yo voy a hablar con Sergi, ¿vale? Vale Y que hablas hasta el final porque ahora se va a liar pardísima Quedaos justamente aquí y yo ahora vengo, ¿vale, chicos? Y no lo liéis mucho que os conozco, eh ¡Sergi, Sergi! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Pues aquí he subido A ver, pues cálmate de una maldita vez, yo solamente te quiero preguntar una cosa bastante, bastante tensa A ver, ¿qué quieres preguntar? Pues escúchame, ¿tú qué es lo que harías si Aria estuviese con otro chico? Pues le reventaría la cosa del día Cálmate, 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 que me vas a romper la maldita, vaya, tío, tranquilo Y si es un chico que además tú conoces Me da algo, o sea, le reviento, entonces sí que le reviento a un buco más razón O sea, lo matas pero lo asesinas directo Es que le reviento, o sea, le tiro al sofá si hace falta, le hago gole Vale, vale, cálmate, cálmate ¿Tú te vas a casar con Aria, no me han dicho el 9? Sí O sea, que en principio, ¿tú tienes las cosas controladas con Aria? ¡Claro! O sea, ¿todo bien? Todo bien ¿Seguro? Segurísimo Vale, pues, ¿y si vamos un segundo para arriba? ¡Hola, Max! Está observando Sí, te está observando justamente a ti Tenemos que ir un segundo al sofá porque Aria y Unaite tienen que decir una cosa ¿Y para qué? Muy buena pregunta Mira, como pasa algo raro es que los voy a matar Tú, Sergi, vente y ya está Mira, Sergi, está justamente ahí ¿Y qué hacen ahí sentados esos juntos? Pues no lo sé, vale, espérate aquí un segundo y ya ahora vengo, ¿vale? Ahora te digo, vale, tranquilo, 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 tranquilo Qué liada Chicos, chicos, chicos ¿Qué es esto, Sergi? Vámalo, veis ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué vais a hacer, locos de la cabeza? Llamo a Sergi Llamo al Programme Gracias por ver el video.